Para fijar las ideas, el problema es que de ir de una ciudad inicial, en este caso a Arac, y llegar a Búcares, el árbol de exploración, la alternativa, lo vamos a explicar acá, y bueno, aprovechar de definir qué es lo que se entiende como frontera, es el conjunto de todos los nodos, hojas, disponibles para expansión. Entonces, en la primera iteración, lo hacemos es inicializar la árbol de búclea con el nodo inicial, con el estado inicial, que es estar en Arac. En ese caso, la frontera sería solamente ese nodo, porque el único que está disponible para expansión. Entonces, le aplicamos al albarismo anterior, elijo el nodo hoja, que es el nodo que hay, ese nodo, ese nodo hoja, el nodo que aparece en verde son los que son potencialmente más adelante de ser generados andíos. Pero en estos momentos, el único nodo que está en el árbol es Arac. Eso es que se está en la frontera y se elige, como el único nodo, no hay dos estrategias para conseguir que expandir eso. Entonces, la aplicamos a los operadores permitidos, que es ir a las conocidas directamente conectadas con Arac. Al aplicarles esa estrategia, genero los sucesores, que serían Sibiu, Sinisoara y Serin. Nodos que han sido generados, pero no expandidos, o sea, que forman la frontera, Sibiu, Sinisoara y Serin. Ahora, aquí la estrategia debería decirnos, ¿cuáles son tres que tenemos que expandir? Aunque la estrategia finalmente expande el árbol completo, si expande en un cierto orden primero, puede que encuentre más rápido el estado objetivo, que si lo expande en otro orden. Y, de acuerdo a nuestro organismo, cuando encuentra un estado objetivo, en este caso, como un único estado objetivo, se detiene por la solución. Entonces, por un momento, lo que estamos haciendo es explorar. Supongamos que la estrategia dice, bueno, nos piden una hoja, parte de la frontera, elegimos, por alguna razón, elegimos Sibiu. Y Sibiu tiene como sucesores, arreglando la misma estrategia, el mismo Arac, porque hay un camino desde Sibiu hasta Arac. Ahora, eso es un poquito no óptimo, porque no tomaríamos el origen. Entonces, usualmente estos algoritmos lo que hacen es expanden a un próximo estado, siempre cuando este estado ya no haya sido ya antes expandido, porque significaría volver al mismo, algo que ya fue explorado, incremento. Entonces, ahí podemos poner otras condiciones para que no sea tan estúpida la expansión. Entonces, tenemos los nodos expandidos, elegimos expandir Sibiu. En este caso, hay expandido dos, Arac y Sibiu. Nótese que Timisoara y Serin fueron parte de la frontera. Han sido generados, pero no expandidos. Como yo decía, expandir primero Sibiu, se generaron el siguiente nivel, Arac, Fagras, Oradea y Sibiu. En este caso, el problema tiene una forma de árboles. Con un árbol vamos a llegar potencialmente a encontrar, por algún camino, el llegar a Bucay.